...un documento. Bueno, pues estos son Alaska y los pegamoides. Alaska, el rollo por el que tú te has dedicado a esto, ¿de qué ha venido? Ha venido a base de oír discos y querer hacer cosas yo misma. Pero sin embargo, el tocar la guitarra digamos que es un poco así inusual en España, ¿no? No, no es usual en España hasta ahora. Hasta ahora que tú lo haces, claro. Hasta ahora que lo hago yo y mucha gente más. ¿Qué tías de rock te han influido a ti para hacer esto? ¿Ninguna? No, en realidad tías cuando yo empecé no me había influido ninguna. Ahora me gustan muchas. Pero habías oído discos de quién? Habías oído discos de Pati Smith, como en aquella época, hace dos años era Pati Smith lo que se oía. No me gustaba lo que hacía, pero era eso, las runaways. ¿De las indígenas del país, o sea, de las carinas y compañía que pasa? Todas. ¿Pero te habéis visto a ellas en televisión? Las películas, los discos de Karina, Ana Belén, Marisol. ¿Eso te parecía tierroco o qué te parecía? Me parecía pop y muy bueno. ¿Y muy bueno? Y muy bueno. Ahora lo que intentáis hacer vosotros, ¿qué es exactamente eso? No, no es exactamente eso, es eso en los 80.